El delantero argentino Lionel Messi ya se incorporó a los trabajos con la selección de fútbol de Argentina de cara al partido amistoso que sostendrán con su similar de Italia. La figura del Barcelona llegó un día después con permiso especial del técnico del albiceleste Jorge Sampaoli, luego que apenas hace unos días fue padre por tercera ocasión. Además de Messi, ya también reportaron los jugadores Lautaro Martínez, Cristian Pavón y Pablo Pérez, quienes juegan en la Superliga de Argentina. Argentina se verá las caras con Italia este viernes y el martes 27 hará lo propio con el representativo de España, juego que se llevará a cabo en Madrid. El dos veces campeón del mundo está ubicado en el grupo D, en el que se enfrentará con sus similares de Croacia e Islandia, así como con Nigeria en el Mundial de Rusia 2018. Notimex.